Y comentando lo del día ese de la cena, pues salió el tema. Y dice, pues tienes una amiga allí que marchó, no puedo hablar con ella. Si es quien creo que es, está soltera. Y bueno, pues pasa el número de teléfono, a ver si es capaz de resistirse a mis encantos. Y así fue como empezó un poco todo. Y nada, me fue mandando mensajes, nos fuimos mandando mensajes, que de aquí ya no había WhatsApp, eran mensajes. Y después de un mes, mes y algo, nos conocimos en la estatua de Pelayo. Quedamos para vernos y esa fue nuestra primera vez que nos vimos y hasta hoy, y hace de esos siete años. Y la primera impresión la verdad que me dio es que era una chica muy, ya es la que tenía de hablar por mensajes. Y era que era una chica muy divertida, muy, muy, muy divertida, que tenía mucho sentido del humor, que tenía un carácter alegre. Y nada, y como digo, pues surgió el amor. Y muy bien, muy bien. Lo que más me gustó de él fue lo buena persona que es. Poco a poco fue lo gracioso que es, pero sobre todo lo buena persona que es. Y lo guapo que es, que salta a la vista. María, ya pasó el día, bueno, ya llegó el día. Ya somos marido y mujer. Parecía que no iba a llegar, que cuando te lo pedí, que quedaba mucho. Y mira, nos ha costado, yo creo que bastante trabajo a los dos, el preparar, organizarlo todo para como queríamos. Pero estoy seguro de que ha salido todo perfecto y no solo la boda, sino todo el tiempo que nos queda por delante juntos también va a ser igual o mejor aún. Empieza una nueva etapa en nuestra vida. Yo creo que cada vez que hemos dado un paso siempre ha sido a mejor y creo que este va a ser lo mismo. Y creo que entre los dos vamos a ser más felices aún juntos. Te quiero mucho, mi amor. Bueno, amor, ya está, ya nos casamos, ya seguro que fue un día maravilloso, o bueno, está siendo un día maravilloso, seguro. Nada, cerramos una etapa como novios, pero empezamos una mucho más grande, inmensa, porque va a ser para toda la vida, que es como marido y mujer. Súper feliz que estoy, que estoy orgullosa de ti, que soy muy feliz, tengo la suerte más grande del mundo de tenerte a mi lado. Eres una persona maravillosa, buena, no sé, todo lo bueno que te pase y todo lo bueno que tengas, te lo deseo, vamos, con creces. Eres maravilloso, me haces muy, muy, muy feliz. Cada día que pasa más, todavía si cabe. Y nada, ahora pues un futuro juntos de la mano y que todo nos vaya bien. Que te super quiero, mogollón, 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 pila. Y ya lo sabes.